Si dos planos son paralelos, sus trazas son paralelas. Recordamos que sus trazas son las líneas de intersección con los planos de proyección en planta, alzado y perfil. La recíproca no es cierta. Hay casos donde hay planos que tienen dos proyecciones que son paralelas y una tercera no. Entonces, para que se cumpla siempre, podemos decir que, en el caso de un plano paralelo a la línea de tierra, vemos aquí este, que tiene las trazas paralelas y como podemos ver en el perfil, pues no son paralelos. Entonces, la condición para que se cumpla siempre, sin excepción, es que se dé en los tres planos de proyección. Si en los tres planos de proyección las trazas son paralelas, entonces los planos son paralelos. En todo caso, si no queremos estar haciendo el perfil, debemos saber que los planos que no van a cumplir esa condición, pues serán, vamos, que se les exige que muestren siempre las trazas en el perfil, porque con estas dos no son suficientes, pues serían el plano paralelo a la línea de tierra, los planos paralelos a la línea de tierra, y los planos que pasan por la línea de tierra, porque un plano que pasa por la línea de tierra, por ejemplo este y por ejemplo este, tienen estas dos trazas coincidentes, pero como podemos ver en el perfil, pues ya no son líneas paralelas, por lo tanto, ahí tampoco se cumple. Porque lógicamente un plano que pasa por la línea de tierra, pues tendría que ser otro también que pasara por la línea de tierra, sería coincidente con él, pero bueno, podemos decir, pues entre este plano y un plano paralelo a ese, un plano paralelo a ese, por ejemplo este, podemos ver aquí que tiene esta traza y esta paralela, y la traza vertical en este caso también sería paralela a la vertical de este, pero la condición es que tengan estas paralelas, porque si esto está más inclinado, entonces los planos no son paralelos. Entonces podemos concluir que siempre con dos proyecciones es suficiente para que teniendo las trazas paralelas, pues los planos sean paralelos, excepto en el plano paralelo a la línea de tierra, o en planos incidentes en la línea de tierra con otros paralelos a esos. Porque en los demás planos siempre se va a cumplir que dos proyecciones con las trazas correspondientes sean suficientes. Entonces nos vamos a fijar en estos dos planos para representar siempre, en el tercer plano de proyección, las trazas de los planos, para comprobar que efectivamente las trazas son paralelas en ese tercer plano de proyección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!